Duermes tan inocentemente, hasta pareces una persona equilibrada. Cuando despiertes, soportaré que seas testaruda, soportaré que me desafíes y me grites todo lo que quieras, pero despierta. Recupérate. Ya puede, Nixle. Dile, está bien, esperaremos que despierte. ¿Sabes por qué tuve fiebre ese día? ¿Sabes por qué tuve fiebre ese día? Compré helado con todo el dinero que tenía. Me lo tomé rápidamente. Después bebí agua helada. También quería enfermarme de las amigdalas. Espero que no lo vuelvas a hacer. Oye, no he terminado contigo. Otra vez andas por ahí buscando problemas. No lo hagas. No quiero que te hagan daño. Está bien. Adiós. Hijo, tienes que aprender a controlar tu mente. También controla tu corazón. No desperdicies tu vida con esa gente mala. No importa lo que suceda, protégete. O yo también voy a morir. Sihan, no podía contestar el teléfono. ¿Tienes alguna pista? Es casi seguro que esos hombres trabajan para Nadim Kozebeli. El auto que aparece en las cámaras está a nombre de su empresa. Bienvenido a nuestro círculo. Muchas gracias. Háblanos de ti. Queremos conocerte. ¿Por qué él haría algo así? No sé el motivo, pero te sorprenderás cuando veas algo. ¿De qué hablas? Mira las noticias. Ahí encontrarás tu respuesta. El empresario Nadim Kozebeli falleció esta mañana debido a un ataque cardíaco. Hay un problema en ese baño. ¿Puedo usar ese otro señor? Señor Dervish. Señor Dervish. Lo siento mucho. ¿Trae algún otro mensaje? Estaba esperando allá abajo. En realidad, no quería moverme de aquí hasta que las cosas se calmaran. salgamos si quiere. ¿Te envía jabón por nada? Lávate las manos y esa cara. Behram no hizo esto. ¿Entonces quién? No lo sé. No sabré cuando él mismo lo descubra. Yo ya empecé a investigarlo. Y tengo algunas pistas. No podemos dejar sola a Adila. Debemos protegerla. No dejes sola a Adila ni por un segundo. Tú también ten mucho cuidado. Intenta salir de este hospital lo antes posible. Toma esto. Es peligroso que andes sin un arma. Ella casi murió por mi culpa. Arriesgarán sus vidas el uno por el otro cuantas veces sea necesario. Anda, lávate la cara. Adila. Adila. ¿Qué voy a hacer contigo? Ali, dime cómo está Dila Dime que está bien Ali Dime que está viva Cálmate papá Dila está viva Gracias a Dios Gracias a Dios Tuvieron que operarla Pero ya está en su cuarto Estamos esperando que despierte Dile que irá a visitarlo mañana Ali, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? No lo sabemos, pero lo descubriremos ¿Kuzgun está involucrado en esto? No papá, es imposible Él era el verdadero objetivo ¡Ese maldito debió haber muerto! Pero sigue vivo Y aparentemente, y como va todo Está gobernando nuestras vidas Ali Dale el teléfono, Dila Necesito decirle algo Papá, te dije que está dormida No te va a escuchar Dale el teléfono ¡Ella me oirá! Está bien Dila, hija mía Mi amor Yo sé que me escuchas Tú eres una mujer fuerte ¿Ah? Yo Te dije que no volvieras aquí Te dije que no quería volver a verte Dila Tú Eres lo más importante para mí en esta vida Por favor, despierta Por favor, despierta, Dila Dila Zena, estás temblando Cúbrete ¿Todavía sientes algo de dolor? Te dieron el alta muy pronto ¿Cómo pasó eso? No lo entiendo No es lo que piensas Tengo un dolor diferente Mírame, Cartal Nadie ha llamado para saber cómo estoy Supuestamente tengo una familia Pero la verdad es que no sé qué lugar ocupan sus vidas Y ocupar es mucho decir La verdad es que me siento invisible Y tampoco puedes escapar, ¿verdad? Hay ocasiones en las que uno se involucra en algo Y es un problema ¿Huyas o no? Qué extraño ¿Qué cosa? Siento ganas de contarte cosas Digo, haces que uno se sienta mejor contándolas Me has hecho bien Gracias No, 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 no Me alegro de verla bien. Gracias. Que se recupere. Gracias. ¿La policía está aquí? No, la investigación terminó. Creo que será mejor que te apoyes en mí. Bien. Fuzun, Defne, ¿cómo está? Bien, está durmiendo. Me alegra que estuvieras allá. Y que... estés aquí. Digo, muchas gracias. No fue nada. No ha abierto los ojos en horas. ¿Eso es normal? Sí, señor, es normal. No se preocupe. Este es uno de tus ferrinches. Nos estás haciendo sufrir. ¿Por qué mejor no terminas con esto y despiertas? No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Dila! ¡Dila! No, 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 quédate ahí, no te muevas ¿Qué pasó? Te hirieron, eso pasó Te pusiste frente a las balas Tal vez pensaste que te rebotarían o algo así Debería ser gracioso No Pero vamos a tener que empezar a cuidarnos Creo que soy yo la que necesita cuidados especiales, ¿no te parece? Ah, eres tú nuevamente, qué alegría Apareció la simpática Adila Llamaré para que te examinen ¿Mi hermano dónde está? ¿Los demás están bien? Sí, están bien Ya se fueron a casa Solo una persona podía quedarse contigo ¿Y te quedaste tú? ¿Estás bien? Me salvaste la vida Fue un reflejo Digo, no lo pensé La verdad es que no sé por qué lo hice ¿Estás diciendo que no harías eso otra vez? Me parece perfecto Mantén esa idea Muy bien Iré a tomar aire ¿Cómo se está sintiendo? Dígame Bien Su esposo la quiere mucho No la dejó ni por un segundo Sí, es cierto Mi esposo me quiere mucho Mire esto Sermin Dila, ¿cómo está? Está bien, no te preocupes Despertó Ya no está en peligro de muerte Gracias a Dios Gracias a Dios No habías venido ¿Pero vine ahora? Muchas gracias Sermin, yo quiero contarte todo lo que... No me interesa lo que tengas que decir Tus disculpas no me van a traer a mi hermano de vuelta Ni te van a sacar de aquí Lo sé Lo sé Sin embargo, creo que hay algo que puedes hacer Puedes detener este caos, Rifat ¿Cómo? Kuzgun es cada día más fuerte Después de casarse con Dila Ya es casi parte de nuestra familia Bekram Adivar, ¿verdad? Él no quiere un enfrentamiento en la mesa Esa también fue la razón de nuestro matrimonio Para que hiciéramos las paces yo y Sheref Para resolver nuestros problemas, ¿verdad? Está bien ¿Qué puedo hacer por ti? El poder que tiene Dila en sus manos También le pertenece a Kuzgun El poder de Dila Al menos el poder financiero Quiero que lo dividas entre yo y Ali ¿Me estás diciendo que le quite todo a mi hija, acaso? Ni siquiera pude protegerla con mi apellido ¿Y quieres que haga eso y la deje desvalida? ¿Y absolutamente indefensa? El apellido de Dila ahora es Sevegi Solo estás alimentando el honor de ese sinvergüenza Piénsalo, Rifat Haz lo que te digo Y todos vamos a ganar El apellido de Dila Dila en sus manos Altyazı M.K. Opa Altyazı M.K. Gracias por ver el video Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan Dönüyor ama dünya başım duman Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan Gittiğinde yaz da sonbahar geçti ve bütün mevsimler Bittiğimi yazdı okumadın mı benim anşetlerden Dönüyor ama dünya başım duman Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan Dönüyor ama dünya başım duman Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan Dönüyor ama acıtmıyor senin sevdan Dönüyor ama acıtmıyor senin sevdan Oh, ¿me trajiste flores? Gracias. Si quieres, trae un perfume. Flores no. Gracias por venir, Bura. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, así es, mírala. Está perfecta. ¿Podemos hablar a solas? Claro. Está bien. Entonces iré a comprar un par de cafés. Lo siento, Bura. Nadie debería dejarte a solas con un paciente en un cuarto de hospital. ¿Quieres que te lo explique, Bura Daguestalni? Señor Bura, el señor Bech Ramadivar quiere verlo. ¿Quieres que te lo explique, Bura? ¿Cuál es el objetivo? Quieres que te lo explique. ¡Puieres que te lo explique! ¡Gracias! Yo te dije que Cuscún Cebelli era un candidato. Además recibió mi autorización. Se casó porque esa fue mi voluntad. ¿Cómo te atreves a atacar un lugar donde había dos personas que yo protejo? Mi intención nunca fue lastimar a Dila Bilgin. No veo tus intenciones. Veo lo que hiciste. A mí me gustaría saber algo. ¿Por qué está protegiendo a Cuscún, señor Behram? Tú nunca vas a poder saber eso. Calma. Por favor, espere. Espere. No dé ninguna orden antes de oírme. Por favor, permítame. Por favor. Fermán Coruoblo. Él estaba seguro de que usted me creería. Ahora podemos hablar sobre nuestro acuerdo. En ese momento. Ciudad de frases. Sí, marias. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Meral. Que disfrutes, Susana. Salgamos de aquí para que Dila pueda descansar. Kuzgun, necesito hablar contigo. Te estás demorando mucho. Dame eso. Anda. ¿Qué estás haciendo? Abre la boca. Kuzgun. Abre la boca o te vas a ensuciar. Abre. Ajá. Más, un poco más, un poco más. Despacio, espera. Esto te hará bien. Come. En realidad deberías beber directamente del plato, pero tú no harías eso. Mira nada más. ¿De dónde sacaste que no lo haría? Es una de mis cosas favoritas. Pásamela. Eso es. Clímpete. ¿Por qué estás conmigo todo el tiempo? No te aburres. Te lo agradezco, pero puedo cuidarme sola. Supongo que ya me acostumbré a compartir la habitación contigo. Aquí no puedo estar con otros. No es mi problema. No tienes que estar siempre pegado a mí. Me cuidaste en el hospital. Es suficiente. Sal. Ve a tomar aire. Relájate. Sí, me voy a relajar. Mira cómo me relajo. No estoy bromeando. Ya viste a esos hombres en la puerta. Parecen un ejército. No me pasará nada. No te preocupes. Casi moriste, Edila. Ya lo sé. Pero no tienes que sentirte culpable por eso. Hiciste lo que pudiste. Gracias. Voy a encontrar al que te hizo esto. Le romperé las manos al que te disparó. Quiero que sepas que la bala que te dio a ti también me dio a mí. Fue nuestro acuerdo. Tú lo sabes. Tuvimos que casarnos porque nos obligaron. Está bien. Y nosotros cumplimos. Nos casamos. ¿Es por eso que no me has dejado sola? ¿Por ese acuerdo? Bueno, hay un poco de eso. Un poco de aquello. Entiendo la parte de un poco de eso. Pero ¿qué es un poco de aquello? ¿Qué pasó? La bala sirvió para ablandar tu corazón. Bueno, ahí vamos de nuevo. Otra vez con esa mirada competitiva en tu rostro. Otra vez comenzaste a atacarme. Comenzaste a hablar. Seguro que viene algo más. Anda, dime. Habla. Vas a estallar. No lo mantengas dentro. Habla. ¿Tuviste miedo? Claro, mujer. Caíste en mis brazos, bañada en sangre. Ni siquiera sé cómo logramos llevarte al hospital. ¿Estás diciendo que temías perderme? Díela. Esto no es una broma. Estoy hablando en serio. Estuvimos muy cerca de perderte. ¿Pudo ser Behram? No lo creo. Pero yo pienso que sí. Espero cualquier cosa de él. Después de todo, es impredecible. Ni siquiera le hemos visto la cara. Es mejor que descanses. Lo investigaremos cuando sea el momento. No te preocupes. ¿Hay alguna pista de esos hombres? Hay algunas cosas. Ese tal Nedim, que estuvo en la boda. Es uno de los importantes de la mesa. Un auto está registrado a nombre de su empresa. ¿Nedim Kosebel? Está muerto. ¿Qué dices, Murio? Aún no logro entender por qué ese hombre querría matarme. No se me ocurre. Y los tipos que dispararon ese día, escaparon inmediatamente después de herirte. ¿Cómo? No lo entiendo. No siguieron disparando. Se asustaron y se fueron. Es obvio que la instrucción era no lastimarte. Y la verdad es que eso me intriga mucho. Hay algo que no cuadra. Es muy sospechoso. ¿Qué pasa? Me duele cuando respiro hondo. Déjame ver. Oh, no. Parece que hace mucho que no te cambien este vendaje. Está bien. Llama a la enfermera. Yo lo puedo hacer. ¿Dónde está la bandeja con los vendajes? Aprendí a hacer estas cosas. Confía en mí. Vamos a ver. Tranquila, tranquila. Eso duele. ¿Ya pasará? Mejor. Por un momento se me olvida todo. ¿Qué cosa? Pareciera que todo lo demás fuera una pesadilla. Lo demás también es la realidad. Lo demás también es la realidad. ¿Y esto? Esto también es verdad. Pero es algo temporal. A lo que estamos obligados. ¿Quieres que llame a alguien? A nadie. Quiero estar un momento sola. ¿Podrías dormir en la sala esta noche? Claro. Hola, buenas tardes. ¿Tiene alguna noticia? ¿Significa que volviste al trabajo? ¿Así es? Hay algo. ¿Ese maldito estúpido. Lo voy a matar. Vuelve aquí y no pierdas el control. Hay algo más en este asunto. Algo que no va a cambiar. ¿Qué cosa? No me cuente la misma historia otra vez. Tú no puedes tocar a Bora. Pero él me atacó a mí. ¿No lo entiende? Bahram necesita a Bora. ¿Y eso por qué? Sabremos el motivo cuando llegue el momento correcto. Nadie puede dejar este mundo sin haber cumplido con sus tareas. Puede que Bora tenga una tarea que no conocemos. Al diablo con esa maldita tarea. Meral, después de limpiar aquí, ve al cuarto de Nass. No entiendo para qué tienen una oficina si nunca la usan. Vamos, hija. La cena está lista. Ya voy. Esto le calmará el dolor. Y le ayudará a dormir. Está bien, gracias. Kuzgún, ¿qué tienes? Nada, nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No es nada. ¿Has oído hablar del dolor fantasma? ¿Lo conoces? No. Por ejemplo, si te han amputado un brazo, sigues sintiendo que te duele. Es eso. En el orfanato sentía un dolor en el corazón. Aquí. Algo como... Como si me ahogara. Pensaba que me sentiría mejor si me golpeaba. Pero no funcionaba. Una vez me llevaron con un médico y... No tenía nada. Pero seguía doliéndome. Me escapé del orfanato. Fui a dar a la cárcel. Y seguía doliendo todos los días. Ninguna medicina funcionaba. Entonces fui con el médico de la prisión y le pedí... Que me quitara ese dolor. Quítelo. Él dijo, no se puede. Entonces dijo... Es un dolor fantasma. ¿Y por qué te dolía? Él dijo que era algo psicológico. Puede ser porque... Extraña su lugar o a alguien. Me lo explicó detalladamente. Por supuesto que no le creí. No hay nada que hacer con esto. Una persona se acostumbró a todo. Hasta que te vi. No hay nada que hacer con esto. ¡No hay nada que hacer con esto! Mi dolor desapareció, pero no conozco el sentimiento que lo reemplazó. Es un sentimiento extraño. Es como si te amaran, pero no sé cómo es que eso funciona. Es un sentimiento extraño. 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 Es un sentimiento extraño.